Por el día todo bien, todo normal La sonrisa se me siente natural Doce horas de pura felicidad Pero en la noche, aunque quisiera, no es igual Quiero ser como tú para alejarme Y no tener estas ganas de llamarte Vas a ver si me extrañas o si lo mismo te pasa Y ya intenté, pero no sé olvidarte Porque en la cama donde me decías te amo Me toca dormir a mí, dormir a mí Le di tu lado a otra persona Y no entiendo por qué si solo es para ti Solo es para ti A quien me diga que he comprado Se olvidaba claramente de mentir Yo le mentí No me pregunte más cuántas botellas llevo Ya todas me las bebí Y aún pienso en ti Quiero ser como tú para alejarme Y no tener estas ganas de llamarte Vas a ver si me extrañas Vas a ver si me extrañas o si lo mismo te pasa Y ya intenté, pero no sé olvidarte Porque en la cama donde me decías te amo No me toca dormir a mí, dormir a mí Le di tu lado a otra persona No entiendo por qué si solo es para ti Solo es para ti A quien me diga que con tragos te olvidaba Claramente de mentir Yo le mentí No me pregunte más cuántas botellas llevo Ya todas me las bebí Y aún pienso en ti O ba Me dola Olvídate ahora Pero no sé Cómo ser otra Me toca olvidarte ahora Pero no sé cómo se logra Ay, yo quisiera olvidar Yo te quisiera arrancar Pero no sé, ay, yo no sé Cómo se logra Me toca olvidarte ahora Pero no sé cómo se logra Ay, yo, hombre Zumba la moti Me toca olvidarte ahora Pero no sé cómo se logra He's easy Gracias por ver el video